Hola a todos Bienvenidos de nuevo al canal Después de casi un mes sin subir nada A ver si mejoramos el ritmo de subida un poco Bueno, el video de hoy va a tratar sobre Un tutorial, bueno, tutorial, por llamarlo de alguna manera Un truco, bueno, tampoco es un truco Es una función de iOS 7 que descubrí el otro día Sin querer, y la verdad es que es bastante útil La función en sí es poder ver videos de YouTube En segundo plano O sea, escuchar el audio en segundo plano Como si estuviéramos escuchando un podcast o una canción Nosotros normalmente cuando queremos ver un video de YouTube Pues vamos a la aplicación, ya sea la oficial o cualquier cliente Y por ejemplo, vamos a... Vamos al canal este tan bonito que es el Azetagic Guiño, guiño Por ejemplo, vamos a ver un video Pues yo que sé El unboxing de... De la funda para la Rinke Fusion Le damos El video se empieza a reproducir Todo normal Pero claro, ahora imaginaos Que solo nos interesa escuchar el audio Que no queremos ver el video Pues en el momento que hacemos así Y apagamos la pantalla Pues el video se va Claramente Entonces para no estar gastando pantalla Si simplemente lo que nos interesa es el audio del video Lo que tenemos que hacer es Cogemos el nombre del... Del video Porque si copiamos el link Si copiamos el link Perdón Si copiamos el link Y lo pegamos en Safari Lo que va a hacer Es abrirnos la aplicación Y con eso no conseguimos nada Porque no vamos a poder reproducirlo en segundo plano Lo que tenemos que hacer es coger el nombre Del video Ir a Safari Entrar en Youtube Nos abrirá la versión móvil De la web de Youtube Y lo que tenemos que hacer es Buscar el video Rin Que Fusion Gaceta Geek Buscamos Y ahí sale el video Entonces Reproducimos el video se está reproduciendo desde el Safari y del móvil salimos de la aplicación subimos la cortinilla y ahora tenemos aquí el vídeo como si fuera una pista de audio o un podcast entonces le damos aquí y el vídeo se sigue reproduciendo podemos apagar la pantalla y como podemos escuchar el vídeo sigue reproduciéndose con lo cual podemos escuchar el vídeo sin gastar la pantalla esto es útil por ejemplo para vídeos de impresiones o unboxings pues que si solo queremos escuchar el audio que al fin y al cabo es lo interesante pues no gastamos la batería con la pantalla a mi la verdad es que me pareció bastante útil espero que os sirva adiós